Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos 7 instrumentos gratuitos que salieron en los últimos días o que son nuevos para el canal. En primer lugar tenemos este Paradisensamper que se llama Resonator. También Paradisensamper tenemos este que se llama Júpiter 6 Strings con 4 presets. En seguida tenemos este BST de Crackley que se llama S4, que tiene cerca de 10 minutos de 50 presets. En seguida tenemos este instrumento que se llama Kyo, que tiene cerca de 50 presets también. En seguida tenemos este instrumento extraño que se llama Toneta Blue con cerca de 15 presets. En seguida tenemos este nuevo BST que se llama Toneta Blue con 25 presets en el primer banco, pero pueden bajar más en la página web. En seguida tenemos este instrumento que se llama Kyo, que se llama Kyo, que se llama Kyo, que se llama Kyo, que se llama Kyo. Kyo, que se llama 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 Kyo. Y por último tenemos este nuevo BST que se llama Neuma Pro con cerca de 700 presets. Kyo, que se llama 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 Kyo, que se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.